para Somoza, levantó la cabeza Somoza, la tiró larga, viene Krupski, el flaco Perafán se cae solito, no hay infracción, no hay falta, bien por el flaco se la jugó, pide asistencia ahora el flaco, pide asistencia, espere, espere, le dice el árbitro, espere, le dice el árbitro. Sí, lo frenan, levanta el brazo derecho Perafán muy dolorido, allí cerca del área chica, de la arriba mientras tanto reta los volantes, volvió Krupski con una venda negra en toda su cabeza. En el bajo vientre parece ser, no en la zona de la rodilla como me apuntaba el relator recién tocándomela. Mirá vos que linda pareja, al fin te paraste, brico. Es incomprobable lo que dice el señor comentarista, no te toqué. Mirá que le creo. Bueno, mirá lo de la arriba, muy activo, lo llama el flaco Córdoba también, ahora se acerca Arribadero y también está Pablo Burcio, con los tres habla el entrenador de Dálmine. ¿Sabes por qué? La pelota sale de atrás pero los de arriba no la aguantan, entonces empieza a retroceder posiciones defensivas y el equipo de Aldo Sivi sin generar el peligro todavía se adelanta aún más. Frites, aprovecho, ¿qué le queda a Aldo Sivi después de este partido?